¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Gracias, cerrado así el año de... soñado, no mejor que esto. Eh... venían para... Ahí lo va a saludar a Agustín de Brabandere. ¿Cómo? ¿Qué te qué? Que lo quiero mucho. No, metió presión sobre el final, eh. Creo que a raíz de eso Jan rompe el neumático. Así que, nada. Lamentablemente Jan no pudo llegar. Era su campeonato por él. No sé cómo habrá sido, si llegó su campeón o no. Mirá, estamos sacando las cuentas con Aznares y están empatados y un segundo puesto definiría a favor de Marcelo, porque Marcelo hizo récord de vuelta hoy. ¡Ah! Increíble la paridad. Yo ya hice todo lo que pude para que Tate gana Jan. No se pudo, lamentablemente. ¿Se rompe el neumático cuando presiona de Brabandere o venía cuidando algo Jan? ¿Qué te informaban a vos? Porque se les acercó Agustín en un momento. Veníamos rápido. En ese momento se empieza a acercar a Agustín. Pido presión a Jan para que no me alcance y defenderme mejor. Jan hace cinco vueltas rápidas y después empieza a caer mucho. Creo que la rompimos ahí. Bueno, fíjate cómo cerrase el año, ¿no? Ayer con el campeonato, hoy con el triunfo. Sí, tremendo. Estoy muy cansado, perdón, eh. Honestamente fue con mucha presión. Bastante más tranquilo esta carrera, con un poquito menos de presión. Pero honestamente quería ganar y llevarme la victoria a casa. En realidad quería que gane Jan. No se pudo. Así que heredamos la victoria a raíz de la rotura de él. Otra vez pasó de todo. Porque si Arrochi larga muy bien o se va adelante rápido, después se sale. Se pasó de largo, no sé qué le habrá pasado después de hablar con él. Felicitaciones campeón. Gracias. Gracias.